hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo coche salado en the crew para conseguir este logro o trofeo tenemos que usar cualquier tipo de coche que alcance por lo menos los 380 kilómetros hora ahora mismo en pantalla estáis viendo el coche que voy a usar una vez que tengamos preparado el coche tenemos que venir a este punto de las vegas y recorreremos esta carretera lo suficientemente rápido como para alcanzar los 380 kilómetros cuando lleguemos al bonneville salt flats y 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 ¡Suscríbete al canal!